Aquí estoy en Santa Rosa de Lima. Me he detenido un momento para documentar y compartir a todos ustedes cómo se hacen aquí en el oriente del país las tortillas. Es una manera totalmente diferente a la zona central del país ya que como pueden ver agarran un poco de maíz, de masa y comienzan a apelmazarlo con estos plásticos dejando una tortilla no tan gruesa ni tan delgada como lo pueden apreciar en estos momentos. Debido a que acá estamos en una zona fronteriza, la cultura de la tortilla delgada es prácticamente similar lo único que el gruesor de estas es un poco más gruesa que las tortillas que se dan en la zona central y occidental de nuestro querido país, El Salvador. Así que aquí estamos compartiendo estas imágenes de cómo se hacen las tortillas acá en oriente. Son dos tortillas siempre redonditas, bien aplastaditas pero que son un poquito más delgaditas. Disculpe, ¿a cómo son estas tortillas? ¿Cuánto me da por un dólar? Veinte. Veinte tortillas por un dólar. Veinte. Ok. Pueden ver, son fáciles de cocer y acá ya las tenemos ya recién cocinaditas. Así que si usted se da una vueltecita acá por Santa Rosa de Lima puede adquirir estas tortillas que son delgaditas, fáciles de calentar y que no sólo aquí en Santa Rosa de Lima se dan, sino que se dan en la parte de la Unión y Morazán. Así que desde acá estamos compartiendo este video reportaje para todos ustedes. acá estamos viendo cómo con sus palmas de las manos agarra un poco. Estas tortillas son fáciles de cocinar, ¿verdad? Ok. Bueno, tal vez para no incomodarlas más, vamos a terminar este video reportaje esperando que se hayan deleitado con nuestros videos que estamos haciendo, una serie de video reportajes acá en la zona oriental de nuestro querido país, El Salvador. Así que si están comiendo o les dan ganas de probar unas tortillitas como estas, no dejen de visitar nuestro querido país. Y siempre acá estamos compartiendo estas imágenes de la cultura, de la gastronomía de nuestro querido El Salvador. Así que nos despedimos con las tortilleras acá en Santa Rosa de Lima. Hasta el próximo video reportaje.